Los numerosos rumores de ruptura que revolotaban en torno a la relación de la cantante Mile Kyrus y Liam Emsworth, finalmente fueron confirmados por los representantes de ambos. Y parece que ninguno de los dos ha tardado mucho en pasar nueva página. Si al cuñado de El Sapataki se la había relacionado con Eiza González, el nuevo amor de Mile Kyrus sería el productor de su último disco, Mike Will. Al poco tiempo de saltar la noticia, conocíamos que el cuñado de El Sapataki no había tardado en sustituir a la cantante, ya que se la había visto en compañía de Eiza González, una guapísima actriz mexicana de 23 años como él, y de una belleza muy diferente a la de Mile Kyrus. La noticia sorprendió a todos y ninguno de los afectados ha querido pronunciarse, aunque hoy conocíamos que Mile Kyrus también podría haber reemplazado a su exnovio. Según fuentes de la revista National Enquirer, la ex Anna Montana estaría saliendo con el productor de su último álbum musical Van Gerst, Mike Will, de 24 años de edad, quien también trabajó con la artista en el video de su controvertido sencillo We Can't Stop. Todo el mundo sabe que están juntos, Mike protege mucho a Mile, Mile y Mike se cuidan mucho el uno al otro, afirmó la fuente. Finalmente, la pareja ha decidido seguir su camino rompiendo su compromiso.